¡Hey! ¿Cómo están mis gorilones soviéticos? Yo soy Luigi. Antes de comenzar el video, quiero decirles que si me dejan cuál es su baile favorito en los comentarios, voy a darles un corazónaxo de queso y puede ser que un saludo también. Recuerden que le pueden dar a ese botón rojo de ahí abajito, ya que más del 69% de las personas que ven nuestros videos no están suscritos y así, si se suscriben, no van a perderse ningún videazo del gorilón soviético. ¡Qué genial! ¡Qué genial! Les traigo una lista de gente de carepichas que han intentado sacarle unos miles de dólares a Fortnite o más que nada a Epic Games demandándolos, pero obviamente fracasando en el intento y más que nada esto se basa en bailes, ya sea de Battle Pass o que los venden en la tienda, ya que estos sujetos creen que por retorcerse un poco y mover los pies, pues ya nadie más puede hacer ese paso de baile y no lo van a poder vender. Luego también tenemos compañías gilipollas que piensan que el Battle Royale, el género de batalla campal, les pertenece. Luego señoras enojadas porque no le pagan a su hijo el dinero que según ella el pequeño se merece y también familias destrozadas porque su pequeño niño no quiere dejar el juego. Así que si quieren saber quiénes son todos estos panas que se llevaron tremendo pues quédense hasta el final del video. Recuerden también que pueden usar el código gorila soviético en la tienda y seguirme en mis redes sociales que estarán apareciendo ahora mismo en pantalla y ahora sí, sin más dilación, vamos con el video. Comenzamos con un juego que apareció en el video anterior de Drip. Estoy hablando de PUBG, The Players Unknown Battlegrounds. Así es, este juego que lleva más muerto que tus esperanzas de que tu crush te haga caso. Y nada, la demanda por parte de Bluehole, los creadores de PUBG, en enero de 2018, pues fue curiosa ya que solo demandaron a Fortnite Corea, a los BTS del Fortnite, y esto no sucedió hasta que se les empezó a caer el changarro que sacaron su demanda, que porque había muchas similitudes más que evidentes entre el Fortnite y el ganador, ganador pollo para cenar, pero pues no sé ustedes, porque para mí la única similitud es que el juego es un Battle Royale, que hay 100 personas y debes de ser el último en vida para ganar, y ya está. O sea, en PUBG no puedes crankear noventas y tampoco te puedes vestir de Batman con el escudo de Capitán América en la espalda, mientras tienes un sable láser de Star Wars en la mano y vas volando en un pollo gigantesco, ¿no? Y nada, finalmente no pasó nada, PUBG se llevó un pum en toda la cabeza y actualmente está bajo tierra en su tumba con unos pocos jugadores y Fortnite está en uno de sus mejores momentos, porque sí, aunque no lo parezca, el mes pasado Fortnite registró su cantidad más alta de jugadores de toda su existencia. ¡Ay, cabrón! Seguimos con Alfonso Ribeiro, el coprotagonista del Príncipe de Bel Air. El protagonista es Will Smith, así es, el vato al que lo engañó su güerita. Un F por Will Smith en los comentarios, por favor. Y entonces me van a decir que por qué no pongo al pana Ribeiro en la mini y pongo a Will Smith. ¡Quiero visitas, chingada madre! La demanda fue por el baile que hacía Carlton en la serie de los 90. En el juego se vende con el nombre de Fresh y nada, esto fue lo que no les pareció a estos panas del Príncipe de Bel Air y es que se replicara y vendiera en el juego sin su permiso y sin ellos llevarse ningún beneficio económico. ¿Qué pasó al final? ¡Oh, sorpresa! El tito Alfonso Ribeiro se llevó un... No consiguió ni un centavo con la demanda y el buen Donald Mostaza sigue vendiendo el baile en el juego, recibiendo muchos dólares por los niños que le roban su tarjeta a su mamá para comprárselo. Si no viviste debajo de una roca durante las buenas épocas de la temporada 2, sabrás perfectamente quién es este sujeto. Y si no sabes, pues claro que sí, aquí estoy yo para decírtelo. Se trata de Russell Horning, mejor conocido como el Backpack Kid o en español el niño de la mochila. Este panita fue el creador del icónico baile hilo dental, del floss, del mítico movimiento de cadera este que hasta tu abuelita sabe hacer. Este dude hizo más o menos lo que hicieron los güeyes de PUBG. O sea, obviamente no exactamente lo mismo porque este güey no es una empresa y tampoco tenía ningún juego. Pero digamos que este pana tenía mucha fama y mucho reconocimiento por haber salido con la Katy Perry en un video, obviamente bailando el floss, pero eventualmente esta fama, entre comillas, muy entre comillas, se le acabó. Ya no tenía likes en sus nuevos bailes, ya no tenía ingresos de ninguna plataforma. ¿Y qué pasó? Dijo, de aquí soy, voy a sacarle unos dolarucos al Fortnite y me voy a ir muy feliz a mi casita. Bueno, su mamá fue quien hizo todos los movimientos porque pues por ese año el buen Russell era menor de edad. Pero, ¿qué sucedió? Los dos se llevaron un bonk en la cabeza, claro que sí, nuevamente. ¡Qué sorpresa! Y Fortnite dejó ese baile en el pase de batalla y ha sacado como otras dos variaciones. Pero bueno, no podemos negar que esos bailes están bastante mamastróficos que hasta aparecieron en un evento del juego. Ahora vamos con una leyenda, un dios más poderoso que Yelty modo Slurpo Pescado. El niño, nuestro gordito, y no, no estoy hablando del dead, el niño de la playera naranja. Este morro la neta tiene como 13 años, entonces no puede meter una demanda por sí solo, por lo que ya se pueden imaginar que, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Así es, su mamá quería dinero y quiso llevar el caso a los tribunales, pero pues ella no conocía el contexto de esta situación, el plot twist, el giro de tuerca, y es que su hijo le otorgó indirectamente todos los derechos al juego a Fortnite para meter su baile en donde quisiera, en la tienda o en un pase de batalla. ¿Cómo hizo esto? Mandó sus movimientos sensualones al Boogie Down Contest, al concurso de baile este que hizo Fortnite por allá de los 2018's, en el que el ganador se llevaría millones de pavos y su baile en el juego. No ganó, pero por el cariño de la comunidad quisieron rendirle un pequeño homenaje y la justicia naranja terminó siendo parte del pase de batalla de la temporada 4. Y antes de que me digan, ¡No, Luigi! ¡Lo metieron por Roy Purdy Dislike! Bro, el baile literalmente se llama justicia naranja por la playera naranja que este niño llevaba en su video. Finalmente, la mamá se llevó un bonk a la cabeza y ni un dólar en su cartera. Ahora vamos con el panaquete Tu Millie, este rapero que sinceramente yo nunca había escuchado de él. Iba a decir que no lo conocen ni en su casa, pero seguramente es más famoso que Eminem. La neta, no tengo ni idea de quién es. Este sujeto fue de los primeros en iniciar la ola de demandas porque estaba altamente mosqueado de que en el pase de la temporada 5 habían metido el baile de Swipe It. Mismo movimiento que hace en el video oficial de su canción, un banger que sinceramente yo nunca había escuchado, Millie Rock. Su argumento es que el juego estaba ganando mucho dinero y popularidad gracias a este mode en específico. Cuando la neta, nadie lo usa ni lo usó, todos estaban más preocupados por maxear su deriva o conseguir al pelón de Brasser's en Ultra Instinto. Y dice que no los demandó antes que porque no tenía idea de la existencia del juego. Ja, como dijo, ¿no? Oilo. Por Dios, Mike, tenías que vivir debajo de una piedra para no conocer la existencia de Fortnite. Los protagonistas de este caso ahora son Jalen Brantley y Jared Nickens, dos basquetbolistas que desde hace ya un tiempo llevaban haciendo el baile de Running Man, que está dentro del juego con el mismo nombre. Literal, el baile se llama Running Man, creo que en español se llama Corredor, la neta no tengo ni idea. E incluso estos dos panas tenían su Running Man Challenge, el reto del corredor, en el que todos los panas del internet hacían su baile, se los mandaban por Twitter y estos les daban corazón. Así como a nosotros si nos mandan captura comprando con el código gorila soviético, claro que sí. Pero por lo mismo de que era un simple reto, nunca pudieron comprobar que ese baile les pertenecía, no pudieron aplicar ninguna regla de copyright, de derechos de autor, y el juez los mandó a la nalga con su demanda y les cayó un bonk en toda la cabeza y Fortnite se fue intacto. Y vamos a terminar con una familia muy emperrada diciendo que Fortnite Battle Royale era más adictivo que la cocaína. Así, sin más, ese era su argumento porque su engendro no salía de su cuarto y no quería salir de su pequeña cueva, así como todos nosotros, no nos vamos a engañar. Y también se dijo que el juego estaba creado así obligatoriamente, que el CEO de Epic Games dijo voy a crear este juego para que los niños sean adictos, voy a controlar su cerebro, más que nada para crear dependencia. Que según que porque su contenido creaba un neurotransmisor para que la gente no pudiera parar de jugar y que si les puedo decir algo, es una pinche gran estrategia. Y los creadores son unos genios pues porque ganan más dinero y el juego al final tiene más éxito que es el objetivo de una empresa desde un inicio. Al final, toda la familia y unas más que tampoco supieron controlar a sus hijos se unieron a la demanda y todas se llevaron alto bonk en la cabeza y no consiguieron una nalga. Ahora sí, espero que les haya encantado este video. Si conocen más demandas que le hayan llegado a Fortnite, me lo pueden dejar aquí abajito en los comentarios. No olviden de dejar su like, suscribirse para más y ahora sí, nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós!